En la velera llamada La Palma, donde se hace el Festival del Gabal, surge una nueva figura. Una figura que se ha venido devorando el llano, que se ha metido en el corazón de los llaneros y guate. Aquí está la de échate una guantadita para que le echemos pichones. Un estilo propio, un estilo que le ha llevado al éxito. En ustedes está el aplauso para la tamareña Andrea Mesa. Un estilo propio, un estilo que le ha llevado al éxito. ¿Qué es lo que quiere, negrito? ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres probar una cosa. ¿Qué es lo que quiere, negrito? ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres probar una cosa. Tú me la pides y yo te digo que no. Porque primero yo tengo que ser tu esposa. Tú me la pides y yo te digo que no. Porque primero yo tengo que ser tu esposa. Tú me la pides, dámela ahorita. Y yo te digo, échate una guantadita. Tú me la pides, dámela ahorita. Y yo te digo, échate una guantadita. Date un poquito, muchas veces me provoca. Pero yo he visto muchas trampas amorosas. Date un poquito, muchas veces me provoca mi vida. Pero yo he visto muchas trampas amorosas. Cuando me besas, por tu amor, me vuelvo loca. Siento algo bello cuando tú, cuando me tocas. Cuando me besas, por tu amor, me vuelvo loca. Siento algo bello cuando tú, cuando me tocas. Tú me la pides, dámela ahorita. Y yo te digo, échate una guantadita. Tú me la pides, dámela ahorita. Y yo te digo, échate una guantadita. Buenas noches, buenas noches. ¿Y a dónde están los que les gustan jorampos? Vamos, ¿y a dónde están los hombres? ¡Ah, Dios mío! Los que están dispuestos a echarse una guantadita. ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Ah, Dios mío! De verdad que estoy sudando. No sé si es que estoy nerviosa. Yo quiero saber a dónde están los hombres solteros. Dios mío, ¿pero qué está pasando en Acuazul? Tanta mujer bonita que hay por ahí, muchachos. ¿Qué se me hizo el padrote? ¿Dónde está José Suárez? ¿Está para ahí José Suárez? Que me haga un favor. Venga, dona. Don Elriaño, venga, papacito. Venga, mi amor, me hace un favor. Por la verdad, yo estoy sudando. No sé si es que estoy nerviosa o es que está haciendo calor. Pero me voy a quitar la chaqueta. ¿Me lo permiten, sí o no? ¿Sí? Bueno. Venga, dona, el corazón me hace un favor. Menos mal que este hombre está solterito. Por eso lo llamo a que me quite la chaqueta. Don Elriaño, por favor, ayúdame a quitar la chaqueta. Porque es que yo no puedo. Que quede claro, solo la chaqueta, don Elriaño. Ay, Dios mío, no mire, no mire tanto. Es hecho aquí una guantadita, don Elriaño. Brindémosle un fuerte aplauso a este hambre que tuvo esa valentía de venir a quitarme la chaqueta. Pero no, no me pellizque, don Elriaño. Corazón, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Para el público, ya más tardecito la miramos. Ahora sí, ahora sí puedo cantar. ¡Upa! ¡Ay, Dios mío! Cuando me besas y te doy una caricia. Tú me la pites, yo sé que la necesito. Necesito, cuando me besas y te doy una caricia. Tú me la pites, yo sé que la necesito. Qué lindo suena cuando me hablas así. Pero no puedo regalarte esta cosita. Qué lindo suena cuando me hablas así. Pero no puedo regalarte esta cosita. Tú me la pites, tú me la pites, dame la ahorita. Y yo te digo, échate una guantadita. Tú me la pites, dame la ahorita. Y yo te digo, échate una guantadita. La otra noche cuando contigo salí, te molestaste porque yo no te la di. La otra noche cuando contigo salí, mi vida. Te molestaste porque yo no te la di. Mira, negrito, no te me pongas así. Que esta cosita tú sabes que es para ti. Mira, negrito, no te me pongas así. Que esta cosita tú sabes que es para ti. Tú me la pites, dame la ahorita. Y yo te digo, échate una guantadita. Tú me la pites, dame la ahorita. Y yo te digo, échate una guantadita. ¿Será que sí o será que no? ¡Ay, Dios mío! Espero que sí. Voy a olvidarme de ti. Voy a olvidarme de ti. Cuésteme lo que me cueste. Así tenga que llorar. Así tenga que llorar delante de muchas veces. Quiero que desaparezca tu recuerdo de mi mente. Pareja me recomenda cuando otros labios me besen. Me voy a marchar bien lejos donde yo no pueda verte. Para que mi corazón de ti pueda deshacerme. Mañana cojo el camino. Me voy y me voy en una empresa de oriente. Que nadie te dé razón de los pasos que yo doy. Ni siquiera debí muertes. Y esta canción para todos los enguayabos. Aquellos que tienen un guayabo como el de la tomareña. Un guayabo bien guapo, carajo. Pero esta noche. Me voy a marchar bien lejos donde yo no puedo deshacerme. Y esta canción para todos los enguayabos. Aquellos que tienen un guayabo como el de la tomareña. Cuésteme lo que me cueste. Tomando cerveza o aguardiente lo voy a sacar de mi pecho. Y le voy a decir suerte es que le diga mi vida. Tierra bonita. Tierra bonita. Tierra bonita. Tierra bonita. Tierra bonita. Tierra bonita. Voy a invitarle a un valor que yo también soy valiente Si ustedes a mis amigas, a mis amigas tienen que no hacerme suerte Que cuando lejos estén siempre los recordaré y los tendré muy presentes Si ustedes a mis amigas, a mis amigas tienen que no hacerme suerte Que cuando lejos estén siempre los recordaré y los tendré muy presentes Y este guayaba compay me tiene el pecho caliente Pero la voy a matar y esta vez es para siempre Porque esta noche la paso tomando rollo aguardiente Voy a gritarle a todos los que yo también soy valiente Y este guayaba compay me tiene el pecho caliente Pero la voy a matar y esta vez es para siempre Porque esta noche la paso tomando rollo aguardiente Voy a gritarle al dolor que la tomareña también es valiente ¡Echo de jarapo, maestro! ¡Ay, a mí! ¡Claro que sí! ¡Diputado George Ortega, que pareja! ¡No se me quede sentado, muchacho! ¡Ay, aquí está la tomareña con su compleja flor de la diorracia Como el huracán Como la chorro de tu amor Soy una llanera criolla Besa de talón corteado Déjala la palina setecito En mis manos tengo caillón El río Pauta también Bastante la navegada Con aterra y hallazón Esta sería de pescado Y en la montaña también El día cuando estoy cazando Yo tengo mi 30 bien Mi chapa largo, mis pan Y apenas escucho un ruido Ya tengo el chapa montado Porque estoy acostumbrado A matar tigres cebados Lo velo en la cacerilla O lo llamo paleteado Pero el público se emociona ¡Sí! El día en que yo me entorrando Porque encima es la tarima Canto, toco, bebo y bailo Y a quien le queda duda De lo que digo cantando Que se venga poco a poco Al paso de mi caballo Por pueblo, mis casarillos Por ahí me miran cantando Y ya no se acatareño Donde nací en el piano Con coraje lo defiendo Por donde quiera que salgo Mi madre me trajo el mundo Con este hermoso regalo Garganta y buena visión Talenta y cerebroclano Y grito siempre de punta Como a ti que es un veterano El sitio del Tabasiollo Pa' recoger el rebaño Pa' los que no me conocen Me les presento cantando Mi nombre es Andrea Mezca La más criollita del Llano Y pa' los que no me conocen Mi nombre es Andrea Mezca Más conocida como la Tabareña Esa mujer ni muy grande ni muy pequeña mi vida A su medida nada más A su medida nada más Ay muchachito Esta noche sí me va a decir que sí, Dios mío Te saludo muchachos allá mi vida Buenas noches corazón ¿Cómo están? Bien, bien Adictos mi vida Ya voy y te saludo Sigue tocando el forcito Sigue tocando el forcito Ya voy y te saludo Y te saludo Y te saludo Y te saludo Porque con sabor lo amo Y este público presente que me están acompañando Y le brindo mi actuación Con cariño y con agrado Donde esta criolla se para con su verso Entre mis aguas te compite con esto ya Se queda bien preocupado Porque tengo versación La realidad que está tornando para ser su defensor Ella no a mí me ha nombrado Por eso lo represento Por donde quiera casarlo Y pasa en la de la fin Arauca pollo me ha dado Y en la tierra de mi chanta Tengo cariño sobrado Tiene cimento cajón Y Arauca me ha respetado Yo defiendo mi voz claro A mi voz claro te la amado Yo canto, joro por recio Porque siempre me ha gustado Y si el boncito me estresa Te toco más entusiasmo Porque me sobra pulmón Tal vez pensar abrocarlo Mi grito siempre me gusta Como chicharro de verano Y el tisio del toro ñojo Para recoger el rebaño Entre primi tenorente Y de mi verso trachando Señores ya me despido La gracia se la voy dando Si Alfonsito me acompaña Les puedo seguir cantando Muchas gracias Bueno maestro Vámonos rápidamente Así mayor ahí Así mayor Sí criollito ¡Jopa! ¿Y adónde están las mujeres? Si vinieron Maestro Mientras nos vamos a ese tono Escalón Hágame el favor Acompáñame un pasajito Vamos a echarlo ahí A capela Criollito regálenme el tono Y hágame el favor Y se llama Ay Dios mío Me perdonan los hombres Mira la tamareña ¿Qué le pasa? Anda como despechada Y la verdad es que sí Bueno Buena noticia Para los solteros La tamareña Sigue solterita todavía Listo Y esta canción se llama Ni que no hubieran más machos Dice así Que quede claro en la vida Que yo le aguante bastante Pero que ya no le aguanto Ni una hora de aquí pa'lante Ni que no hubiera más machos Pa' seguir con su desplante Que quede claro en la vida Que yo le aguante bastante Pero que ya no le aguanto Ni una hora de aquí pa'lante Ni que no hubiera más machos Pa' seguir con su desplante Si le digo que se quede No quiere Si le digo que me deje Tampoco Dice que no sería un hombre Si lo ven con arrebiates Si es que cree que yo no hablo Y que usted es tan importante Déjeme que yo me vaya O lárguese pa' otra parte Así de sencillo mi vida Yor Cortés Si es tan macho No me niegues Y aceptes De que tienes Un amante en agua azul Y el hombre que se comparta Con su esposa repugnante Es porque tiene escondida La que los huevos levanten Ella sí come y repite Y uno en la casa Que aguante carajo Y eso no se vale Y por eso es que ando solterita ¿Cierto que sí? No mentira Maloy Tú lo sabes que no ¡Juga! No le voy a aguantar más Créame lo que es muy cierto Porque yo también de orgullo Porque yo también de orgullo Moreno Tengo mi pecho repleto Ni que no hubiera más macho Pa' seguir perdiendo el tiempo No le voy a aguantar más Créame lo que es muy cierto Porque yo también de orgullo Tengo repleto mi pecho Ni que no hubiera más macho Pa' seguir perdiendo el tiempo Yo temiendo que usted llegue mi negro Repugnado a mi aposento Y no quiera Jamal hallando un abrigo Desde la hora que me acuesto Me esquinando a mi jagüey Aquel que llega sediento Él sí feliz con la otra Y yo muriendo por dentro No se vale, carajo Bueno, y si es tan macho Y si es tan hombre Si es tan macho No me niegas y aceptes Dice Bueno, y como buena llanera Como buena tamareña Que tengo palabra Dice así Mi palabra documento Y la cumplo Todavía rendida, ¿cierto? Quiero que arreglemos esto Y punto Por la buena se lo digo De que coja fundamento Porque si usted sigue así Le aseguro y le prometo Pa' que aprenda a respetarme Le tolaco, tren, puso hueso Carajo Y se acabó esta vaina Maestro Vamos a echarle el pichón ¿Será que sí? Señor, ¿qué quiere? Ok, usted es el que manda Yo no sé ¿A dónde está el señor alcalde de Agua Azul? Que no lo veo ¿Dónde está? Que no te veo Señor alcalde, buenas noches No sea mentiroso Usted no es No señora ¿Dónde? Ah Vea, vea Imagínate lo que te aprendiste Mi vida, señor alcalde Muchas gracias por la invitación Bueno, y esta canción Se la quiero dedicar A todos los hombres Que pasan de los 40 ¿Dónde están esos hombres? Mucho, mucho por ahí Dice así Bájemosle, maestro Un momentico Para que sepan Por qué busco ese hombre Ando buscando un amor Mejor dicho Un buen esposo Que tenga real y ganado Como arroz en calabozo Que sea dulce para todo Simpático y cariñoso Que sea de color moreno Y el palo medio canoso Ando buscando un amor Mejor dicho Un buen esposo Que tenga real y ganado Como arroz en calabozo Que sea dulce para todo Simpático y cariñoso Que sea de color moreno Y el palo medio canoso Y el palo medio canoso Que yo sea su florecí Y el capucho más hermoso Su aroma su caramelo Y el botón más sabroso Que sea completo de alante Y bailador de jarumbo Que mide un metro noventa Y cargas un treinta y unco Que cuando salga conmigo Me mueran los envidiosos Que cuando se ponga bravo Que tengan miedo a los otros Que cada vez que me besen Por mi amor Se vuelva loco Mi amor Mi amor te lo recibí Pues no es preciante Pero no puedo tomar todo Ando un poquito grave Salud Pero gracias mi amor Ojitos color sabana Tiene este muchacho caramelo Y mi saludo especial para los festillanos Carlitos Festillano.com Gracias, muchas gracias Por dedicarnos a este momento Por estar ahí Grabando nuestra actuación Hay amigos Ya está en que me bailo Esto es un parejo Si lo hay o no lo hay Si Pero que esto es anderito Si Y que pase de los cuarenta también No, no Ah no mi amor Suerte es que le digo entonces Les explico por qué ando buscando Siempre que pague los cuarenta ¿Sabe por qué broquito? Porque me cansé De que estos muchachitos Cada vez que me inviten Yo tenga que pagar la cuenta ¿Cierto que sí? Y ando buscando un amor Que pase de los cuarenta Porque ahora los muchachos Hay que pagarle la cuenta Que sea un hombre responsable Y que le sobre paciencia Ay Dios Y lo que más nos gusta a nosotros las mujeres Que me regale una casa Y me busque una sirvienta Si Y ando buscando un amor Que pase de los cuarenta Porque ahora los muchachos Hay que pagarle la cuenta Que sea un hombre responsable Y de muy buena presencia Que me regale una casa Y me busque una sirvienta Y me busque una sirvienta Que me den lo que le pida Y que no le dé vergüenza Andar conmigo de canto Y que le sobre paciencia Para cuando yo me antoje Que salgan con una fleta A buscar lo que yo quiera Para mirarme contenta Que me bese Y de muy buena presencia Y de muy buena presencia Que no me deje con hambre Y que me dejo mi alma completa Y acá a todas las que quieran No importa que el sol se meta Y con esta canción Lo despedimos maestro Con esta canción Le digo a ustedes Mi gente hermosa de Agua Azul A todos los turistas A todos nuestros vecinos Que vienen Y para que le echemos Y para que le echemos Pichón y Vito Jarpel Fancito Muchachos de miel canela Meten la leña al fogón Que yo cargo la candela Para encenderle su tizón Si puede prender La cana pura clara Y me usa un cachón Con la carne a la llanera De cernera mamón Porque como estoy soltera Ando buscando un farón Que sea auténtico y ameno De la corona al galón De cuchillo, de sombrero De un camisa y pantalón Pues me suelgo en becerrero Caballos y diversión Con veñador y casero De pala y de borretón Caporal de yo no entero La máxima distinción Que sea también canoel De marinero y patrón Que como anda ahora canojo Haga también un pilón Que sea bailar un cabrón Y jinepear un patrón Que no me ponga pretexto Batarían un timarrón Que no nos guste ni el duende La llorona ni el cimbón Que cierro si en la tarima En cualquier presentación Y en la copla de la encina Sea bragua y guachamarón Y ojalá que la cocina Si no me tocará irme Para mi cámara Solita Aguanta los britos Dios mío Que se me hizo mi amigo Gregory Está por ahí Anda pues Regálame un traquito de picha Ahí mi bellito Será que sí mi vida Mi gran saludo Si Dios me lo bendiga Gracias, gracias por lo que hacen Por todos nosotros los artistas Mil bendiciones Bueno Bueno Alfonso siga tocando Soprón ya paparrotón Y me hace hacer un balón No me pegaré No me pegaré No me pegaré Como que me está gustando Soy madre y su actuación Entonces vaya escuchando Otra recomendación Escuche bien los solteros Y el hambre que yo le entregue La vida y el corazón Además de ser sincero Tiene que estar tonterón Porque no quiero tener Más adelante un agarrón Con otra que se dé hacer Que a pedirle palabón Porque si salí a la calle No se me ponga el botón Porque termina volviéndose El de la santa razón Y así me voy a emparrar Hacer mi presentación No se me ponga celoso Y mucho menos trancón Y que lo sienta orgulloso De lo que es mi profesión Muchachos Si usted me acepta Esta recomendación Juro que la tamareña Le brinda amor a montón Seré tierna y cariñosa Y más dulce que un bombón Tendré su comida completa Calientica en el fogón Muchachos Que está esperando Pa' que la echemos pichón Muchísimas gracias Que mi vida no lo veniga Y vamos a seguir Paradeando A ver, vamos a despedir A Andreita Bessa La tamareña Con el aplauso público Querido Ahí está la belleza De la mujer llanera Llanera tenía que ser Amasada con más tronto Ella estaba la propia tamarenga Y a la otra Cáar Siento Mágez 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 Mágez